El diputado local Luis Alberto Campos Campos manifestó que con la marcha pacífica que está convocando el PRD para el día 15 de enero, se está demostrando que el partido sí está del lado de la gente y de sus necesidades y prioridades, y no como los adversarios políticos lo han tratado de manipular a sus intereses. El PRD está luchando desde la Cámara Alta para que se pueda revertir la ley de ingresos y baje el precio de las gasolinas. En el municipio de Cunduacán, la gente que trabaja en el campo, en el tema de los pequeños ganaderos, en el tema de los pequeños que tienen suplantaciones de plátano, de cacao, pues por lógica ellos estarán en una situación mucho más compleja y difícil, y yo creo que requiere de que en Tabasco, así como hoy lo hace la dirigencia, podamos empujar todos, no tan solo el PRD, yo creo que aquí, como lo decía el dirigente, se abre el abanico y la posibilidad para todos los ciudadanos y todos los tabasqueños, no más verlo como un logotipo, como un partido, sino verlo como una oportunidad de unirnos ante una situación difícil que se vive en el país, ante una designación que quizás tuvo el análisis, pero no el análisis a fondo que hoy nos hemos afectado los tabasqueños. Yo creo que hay que sumarse, hay que hacer el esfuerzo, nosotros haremos lo propio en nuestro municipio de Cunduacán, veremos la posibilidad con los amigos y los amigos cuánto podemos sumarnos para poder estar el día 15, el domingo 15, aquí apoyando este movimiento que pues hay que hacerlo con mucho optimismo y con mucha fe de que podemos revertir en algo lo que está pasando a nivel nacional.